Voy a recuperar esta sección para el canal ¿Qué es un doku? Es este término japonés que refiere al hecho de comprar un libro o libros Cuando tienes aún muchos sin abrir siquiera Cuando tienes una pila de libros sin leer Y bueno, yo creo que todos tenemos uno Yo tengo uno muy grande Es un doku muy importante Y quiero compartirlos con ustedes Quiero tomar extractos de este mismo y presumírselos Posiblemente se vuelvan en lecturas futuras Posiblemente no, no lo sé Pero recuerdo que todos y cada uno de estos libros los compré con mucho ánimo Con mucha alegría, con mucha ilusión de leerlos Y por alguna razón simplemente no se leyeron Pero bueno, voy a recuperar esta sección para el canal Son doku y empezamos desde el día de hoy Con estos pequeños videos Y pues vamos a compartir nuestros propios son dokus ¿Qué les parece? ¡Excelente! ¡Lala!